de Nati Peluso. Me comentan que tú llevas la bandera de que el disco de Nati Peluso es el mejor disco del año pasado. Hablando un poco ya de... entrando un poco en el disco, en Under... voy a hacerlo otra vez así... Underrated... ¿Underrated? Vale. ¿Qué opinas de ese término, tío? ¿Por qué crees que el público lo tiene en la boca siempre? Teniendo en cuenta que este álbum sale en plena pandemia, tío, ¿cómo se rentabiliza sacar un álbum así? Exactamente. ¿Qué inquietudes te mueven a día de hoy? ¿Hay otro álbum? ¿Cuál es el próximo objetivo? No sé si te ves en algún otro contexto artístico que no sea la música en un futuro. ¿Qué ronda tu cabeza? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte por aquí, coño! Por ahora vivo, tío. Sí, ¿no? O sea, esa es la definición. Hostia, hostia. No, no, estoy de puta madre, la verdad. Últimamente siempre me preguntan, digo lo mismo. O sea, sobre todo viendo cómo está el mundo, yo estoy que flipas. No puedo quejarme, no tengo derecho a llorar, aunque a veces lo haga, debajo del escritorio. Estoy de puta madre, tío. Me alegro, me alegro que estés por aquí. Lo llevamos hablando tiempo, tío, de a ver si charlamos un día en el bueno y qué, joder. Y ha tocado esta semana, que ya tocaba, al final siempre se van poniendo cosas de pa' cuando tal, pa' cuando tal. Y al final, pues bueno, ha tocado hoy y yo encantado de tenerte por aquí. Como siempre hago cuando recibo a alguien que tiene, pues yo le llamo a artistas trabajadores, porque yo me considero un poco en otra liga, en una liga menos trabajadora en el sentido, a nivel artístico y eso. Y siempre hago una presentación con, digamos, pues, coño, con el bagaje artístico, en forma de trabajo de esta gente. Y el tuyo empieza con Viven Films, 2019, Los chicos de la lluvia, 2013. 2011. 2011. Bueno, pues ya hay alguien a quien tengo que dar con un látigo en la cepa, tú le conoces. Ahora, cuando lea todo, desvelaré su nombre. Los chicos de la lluvia, con el señor Stewart, también es el 2012, no me digas que otro año. Planet 2013. Planet 2013. Cross 2015, Flag of Flavor con MRCS. 2015, J-Dow 2017, Backstreet 12, 2018. Y ahora venimos con Underrated 2020, porque creo que es la manera de decir... Claro, o sea, claro, es que sobre todo me he hecho mucho hincapié, porque yo, claro, te quedas con la palabra, con el término, pero entiendo que a mucha gente se le escapa el concepto de, de verdad, tú crees, ¿no? Y hablándolo con el zurdo era un poco, es así, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Un LP con Tensei, que son 11 temas, colaboraciones con Ergo Pro, Easy Air, Datflex, Juancho Marqués, Fernando Costa, Omar Alcaide, Juan Arance y Lauren Nine, que déjame decirte que este ser humano me apasiona, o sea, me parece una genia, es una genia, lo que he podido escuchar suyo me parece una maravilla y además veo que produce, que le da el saxo y me parece maravillosa esta mujer. Ella se ha comprado una guitarra. Ahora se ha comprado una guitarra, ¿no? O sea, bien. Ayer. Bien, bien, bien. Es de esta gente que lo hace todo tan bien que incluso ya pasa de la admiración al asco un poco, ¿no? En plan, contrólate. Sí, sí, sí. Eso es una manera muy buena de definir cuando alguien saca un tema que me flipa o hace algo que me flipa, mi mayor halago es qué asco me das. Claro, claro. Qué puto asco. Este es el asco de puta, ¿sabes? Ya te digo, ya te digo. Bueno, en primer lugar, bueno, te he preguntado cómo estás. Es una pregunta que siempre me apunto cuando me hago el esqueleto de lo que... Porque esto se supone que son charlas sin guionizar, pero cuando alguien trae un trabajito reciente más o menos, pues me gusta tener unas pautas para seguir. Y yo siempre me marco la primera pauta de preguntar cómo estás. Como si fuese tan imbécil de no tener la inercia de preguntarle a un colega que, oye, ¿cómo estás? ¿Ya me has contestado? Ahora mi pregunta es... No, no, no. Sin más, o sea... Sí, no, pero me lo apunto, ¿sabes? Que fíjate el grado de imbecilidad que alcanzo. Para los que no conozcan, que sean aquí habituales de Twitch y todo el rollo, pues que siempre se fuman los buenos y qué y tal. ¿Cómo le diría a la gente quién es J-Dose? ¿O J-12? Es que yo no sé cómo llamarte. Yo siempre te he llamado J-Dose. El otro día un pavo de estos que hace reacciones hizo como una... ¿Cómo se dice, tío? Como una votación, ¿no? De J-12 o J-Dose y lo recalcaba mucho. Y yo lo puse también en Instagram por curiosidad. Porque yo... La verdad es que a mí me han llamado 12. Yo desde los 12 o así que empecé a pintar, he sido el 12 de toda la vida, ¿sabes? Lo que pasa es que luego con la movida de los códigos del rap y eso, pues la peña me empieza a amar J-Dose, Dose, no sé, ¿sabes? Y como que yo ya he asumido que son las dos. A mí me llaman 12, pero por eso, por cuando hacía graffiti, haces un poco más así y tal constantemente. Pero me la suda, o sea, si yo lo entiendo y la gente lo entiende, pues como quieras, tío. Yo supongo que es por... A mí me pasa, creo, por la influencia con Jay Hicks. Como no le llamo J-Hicks, no me sale llamar J-Dose. Es como, no sé, me sale por ahí. Bueno, ¿cómo te definirías para la gente que no conozca tu música, que no conozca tu faceta artística? ¿Quién dirías que es J-Dose, J-Dose? En la parte musical, pues es un chaval normal que hace mucha música con sus colegas por amor, brother. Suena muy así, pero es que estoy... Y porque soy un poco yonki también de eso. Estoy enganchado, soy un adicto... Además, si importa, soy un adicto a la música. ¿De cuánto tiempo te viene esa adicción? Es decir, ¿cuándo empezaste tú a hacer música, tío? O sea, empecé a hacer música... Esta conversación la he tenido más veces. Empecé a hacer música a los 6, 7... Por obligación. Por obligación. ¿Son feos y cosas así o qué? Claro, mis padres siempre han estado muy vinculados al mundo de la música y dijeron el niño a hacer música. Me acuerdo que hice las primeras pruebas en el conservatorio con 5 o 6, no me acuerdo. No las pasé. Me acuerdo perfectamente de esas pruebas y lo nervioso que estaba y no entendía muy bien qué estaba haciendo ahí. Luego entré a una escuela municipal a hacer un instrumento que no me gustaba, pero como todo en esta vida, bueno, pues si no tienes dinero, pues no puedes entrar en las escuelas privadas, entonces entras en las públicas y lo que te toque. Mi padre me metí en un instrumento que no estaba muy... Que no lo pedían mucho los chavales, ¿no? No eran muy populares. ¿No quieres decirlo por alguna razón? No, no, me da igual. Empecé haciendo... De hecho, cuando empiezas no tocas ningún instrumento, empiezas como haciendo... No me acuerdo cómo se llama, como una iniciación y tocas de todo, ¿no? Ahí con los silófonos, con los pianitos, con percusión, tal... Y luego ya seleccionas, ¿no? Y yo entré en clarinete. No sé por qué lo sabía, tío. El clarinete lo sabía, hermano. Está guay, ¿eh? Es un instrumento que flipas. Lo que pasa es que yo en su momento le cogí asco. De hecho, a mi profesor me lo he cruzado varias veces en alguna jam y hemos vuelto a coincidir luego. Y él está atento de lo que yo hago. Es un saxofonista que flipas aquí a la banca. Y se lo he dicho mil veces. Yo cogí asco al instrumento por tu culpa, cabrón. Lo hiciste aborrecer. Y luego yo ya empecé con la etapa pre-adolescente, además, muy fuerte. De pasaba, me piraba de clase para ir a hacer otras cosas. ¿Sabes? Y ya como que le cogí manía. Pero sí que es cierto que luego ya con perspectiva, se lo he dicho también a mis pares mil veces, que mil gracias por meterme en ese desarao. Porque ahora no tampoco tengo unos conocimientos musicales técnicos o de lenguaje musical o de composición espectaculares. Pero cuando estoy con los chicos componiendo o currando, no me siento un gilipollas. Y no puedo apoyar. Y sé lo que es armonizar una tercera o una quinta. O sé cuál es la escala. O sea, donde está la dominante, más o menos me puedo apañar. Entonces, dentro de lo que cabe... Te ha ayudado a tener una base. Base que otros, por cierto, no tenemos. A mí me ponen una nota y me dicen, ¿qué nota es eso? Y te digo, patata. O sea, no sé decir... Te lo juro. O sea, llevo 20.000 años en la música. Y dices, ¿pero si eso es un re? Pues yo no lo sé, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que eso es bueno siempre. Bueno, es cierto, a determinadas edades cuesta más. Cuando eres más chaval es más esposa, supongo. Claro. Es más fácil. Y luego empecé a hacer batería. Estuve dos años tocando la batería. ¿Unda? Y, bueno, también eso un poco porque me apetecía seguir ahí, pero tampoco me lo tomé muy en serio. Luego ya sí que de más mayor empecé a agarrar la guitarra con un colega, con mi padre, principalmente teniéndolo en casa. Y de ahí viene el estar más enganchado. Es decir, vamos a... Quedamos para tocar, ¿sabes? Cuando tú quedas con tus colegas, a veces quedas para tomar unas cervezas, quedas para comer pipas, para dar un paseo, y nosotros quedamos para tocar, ¿sabes? Siempre unas cervezas de por medio, pero cuando dices, joder, esto te empieza a molar cuando lo haces solo por el hecho de... Por no dar redundancia, por hacerlo, tío. Claro, y por compartir también. Por eso es un momento que dice, tenemos un nexo que es la música. Sí, ¿sabes? Bueno, no con pretensión enseñársela a nadie, que creo que es una cosa que falta ahora bastante en la mentalidad de la música, sino por hacerla, ¿sabes? Ese rollo que creo que tienen los músicos. Sí. Si tengo algo de músico es eso. Y el primer, digamos, el primer trabajo ya viene a partir de 2012, tal... Antes quizá empecé ya... Me acuerdo que tenía una Behringer... ¿Qué fue? Me pillé. Una Behringer... No me acuerdo cómo era. Bueno, una pedazo de mierda que flipas. Y no me acuerdo qué micro... También un Behringer, un C3 o un C1 de esos de la época. Ya lo que tenía todo el mundo. Antes que hablábamos del NT1, pues en esa época era como el kit básico, ¿no? Y me acuerdo que empecé ahí a trastear en 2007, 2008... Empecé a trastear. Yo creo que hay algún tema por ahí de 2009, incluso ya publicado y... En Es MySpace, ¿sabes lo que te digo? Madre mía. Paya tiempos. Yo soy joven, pero que a tema hay Space. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes tú ahora, tío? ¿Cuántos años hay diferencia? Yo he hecho hace no mucho, soy de 93. 6 añitos. 6 añitos, sí. Pues estamos ahí en la... Sí, somos de generaciones distintas. Esto lo hablé con Guadal el otro día, que hay una pequeña... Es verdad que muchas veces cuando pasan... Ya cuando pasan los años, sobre todo, que somos grupos y artistas que estamos más o menos en un circuito similar, tiende a mirar al de al lado como de tu escuela, de tu onda. Pero es verdad que yo hablando con un montón de gente como hablo aquí a la semana, te das cuenta de que sí que hay una diferencia de años entre uno y otro y que, coño, que quieras que no, no se nota tanto a la hora de relacionarnos entre nosotros, pero está ahí. Sobre todo en los comienzos, en lo que vivimos cada uno. Yo creo que la generación o la gente de mi generación, pongámosle noventas ya entrados, noventa y dos, noventa y uno, noventa y tres, noventa y cinco... Como que son un poco el nexo. Sí. Porque yo cuando era... Ahora, como bien has dicho, no. Pero en su época sí que te veía como los mayores, ¿sabes? Sí, sí. O sea, era la edad que tenías, pero sí que te encasillaba como la peña más mayor. Y luego todos los chavales que están viniendo ahora, que esas chavales del noventa y nueve, del dos mil, que a mí se me escapa, pero que sí que es cierto que hay un vínculo, pues eso, la misma diferenciada que tenemos tú y yo la tengo yo con ellos ahora, con los que están entrando ahora. Sí. Entonces sí que veo que ahora mismo nuestra generación es un poco el nexo que está ahí en el limbo. Yo siempre he dicho que la mía, se lo dije el otro día, lo hablaba con Ward, porque él me parece que dos años menos que yo, pero mi generación ha sido la generación... Me parece que es pero del 89. Sí, del 88. La generación mía creo que tuvimos la mala suerte de ser la generación de la transición, porque si te das cuenta, analizando un poco las consecuencias musicales del antes y el después, pues yo que sé, lo de antes eran los grupos que estaban ya establecidos, que como en todos los... Como en todos... Vamos, o sea, siempre ha pasado el que se quede en grupo en un lado, pero vamos, digamos que eran los mayores que estaban establecidos y que se hicieron grandes y levantaron esto. Luego tuvimos nosotros la generación de la nada, porque hay muy poca gente, creo, a día de hoy, de 33, 34 años, que pueda decir, oye, vivo de la música, me va bien tal, sobre todo relacionado, porque estoy hablando de rap español. De rap español. Y luego venís los que son un poquito más jóvenes, que bueno, pues de ahí sí es que han salido multitud de grupos exitosos con una fanbase brutal y que dices, coño, nosotros no pillamos todo esto, y siempre cayó el cambio. Nos cayó el cambio y también nos cayeron dos crisis. Sí, sí, sí. Tienes que ponerle, ¿sabes? Nacimos en una crisis, nos comimos otra con la pubertad, 2015 y 2016, nos comimos una crisis, lo que también es un momento de rebeldía y de buscarte la vida y de pasar las canutas también o ver el mundo mal. Y ahora también estamos justo, hemos estado saliendo de esa crisis eternamente y hemos continuado en ese proceso. Yo creo que también tiene que ver mucho con el contexto social, ya si me pongo sociólogo, ¿sabes? Sí, 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 estoy de acuerdo. Es un buen motor creativo el descontento con todo lo que surge a tu alrededor, ¿sabes? No es buen motor para nada salvo para eso. Pasan cosas, entonces se puede hablar de ello y unos sintemos obligación de contarlas si es que quiere hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, tú eres un artista banderado de, bueno, del rap salmantino, pero con eso es muy palpable, sobre todo con gente de Madrid. Te hemos visto con Juancho, como decías, pues yo que sé, eres de la generación de la quinta de Kool, de Shocking, ahora se te ve con Ergo. ¿Qué diferencia, porque siempre se te ha visto como un poco entre dos tierras, al menos yo, el concepto que he captado de tu persona artística, ¿no? ¿Qué diferencias se contemplan entre lo que es la escena, digamos, de Salamanca y Madrid de cuando tú empezaste por esos lares, por esos movimientos iniciales a actualmente? Supongo que verán muchas más profesionalizaciones del oficio, gente con metas mucho más claras, ¿cómo palpa eso a día de hoy, después de X años de carrera? ¿Me estás preguntando por Madrid y Salamanca? Por las dos. Pues Salamanca, en Madrid, obviamente, eso no para de crecer, o sea, es una locura. Yo he estado, siempre estoy vinculado a Madrid porque al final es lo que me queda tiro piedra y es donde más o menos curro más y eso no para de crecer, al final todo el mundo acaba ahí y eso es una locura, es como la piedra angular, yo creo, de la movida por aquí, ¿sabes? Es una de las fuertes, innegables. Y Salamanca es súper curioso la... No voy a decir ni la evolución, el desarrollo de esta ciudad que es un pueblo, tío, que esto tiene la mitad de habitantes que aluche, ¿sabes? Tiene 140.000 habitantes, pero vienen 40.000 universitarios de fuera todos los años. Se tiene que notar eso. Entonces, en la parte musical en general, justo pre-pandemia, lo hemos comentado mil veces entre colegas, es espectacular. Y aquí no nos damos cuenta hasta que nos piramos y luego volvemos a verlo con perspectiva, la cantidad de musicazos que hay, la cantidad de chavales con talento de todos los estilos, te estoy hablando de todos los estilos, las jams que hay. Aquí hay oferta musical todos los días, todavía, vamos. O sea, te podría enumerar o podría hacer una guía turística de dónde puedes ir a escuchar música en directo cada día de la puta semana, que es una pasada tener una... Sí, tanto jams como conciertos como micros abiertos es una locura. Ya no solo musical, sino artístico en general, pero es una pasada. En el rap, yo estoy también un poco perdido de lo que están haciendo muchos chavales ahora, sé que hay movimiento, pero sí que hubo una época muy guay cuando yo era más chavalillo, estoy hablando de hace 12 años o 13 o por ahí, que había un montón de hip hop en el sentido de que aquí había un nivel de graffiti espectacular, de vivo y espectacular, de DJs espectacular y había mucha peña rapeando que venía además de rapear hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizá en el aspecto del rap nunca hubo nadie que saltara muy fuerte o que pegara muy fuerte. Pero aquí en graffiti estaba alto contraste, no sé si lo pilotan mucho, pero en cuanto a murales está en alto contraste que han sido unos máquinas siempre y siguen activos. Luego DJs, pues está aquí el Sabandija o el Pistacho que, bueno, Jaime que está pinchando en Londres haciendo movidas de reggae, gente muy fuerte que sigue activa. En B-Boys hay peña, su época, si hay alguien que controle este palo, pues Ben Tomoefa, es la Main Boogel, aquí se hacían las clasificatorias al europeo muchas veces, una locura de eventos, el nivel de batallas, Anderground de aquí, de chavales de freestyle, era una pasada lo que había aquí y ahora sí que es cierto que en ese ambiente estoy fuerísima, pero Jams y ese rollo ya se ha perdido, el rollo de la calle que antes aquí había una movida de calle increíble que es de coña, yo lo pienso y lloro, eso se ha perdido. En Murcia pasa igual, con lo que estás diciendo me identifico mucho porque era como que vivimos en los inicios nuestros, coincidió con una época dorada en el sentido de que se organizaban muchos Jams, muchos eventos que fusionaban todo y lo bonito yo creo que de nuestra época de conocer el disco ahí fue como que no concebíamos una cosa sin otra, ahora ya somos mayores y ya dices, bueno, hay un show de un artista, voy y lo veo, pero antes lo suyo era coger, te vas a un jam, ve a los breakers bailar, ve a los DJs, el graffiti y tal, y era como, hostia tío, estoy formando parte de algo que es no solo universal, sino que tiene un montón de disciplina y puedo mejorar en todas siempre que me interese, claro, yo como soy un mediocre eso lo he rapeado, pero... Pero solo con el hecho de verlo, disfrutarlo, era una comunidad super grande y muy buen rollera y yo creo que es la base del concepto de hip hop, por ponernos ahí filosóficos, yo creo que era la base y yo por eso también me enganché tanto, porque conocí un montón yo también era de los peques en ese momento y todo me parecía... Claro, claro, claro. Es que es guapo, ¿no? Este que baila, este que pinta, tal, yo acabé, pues eso, intentando hacer graffiti, intentando bailar lo justo, bueno, el DJ, bueno, lo intento... Sí, a veces pincho... Sí, tú pinchas, tú te dedicas también a eso, aparte de también hacer tus sesiones por sala. La pieza que me invitan, pues sí, me mola pinchar, tampoco es que yo tenga mucha técnica en el scratch y tal, pero bueno, mezclar, vamos a poner un poco DJ Verbatim, sí que me puedo, sí que me puedo apañar, ¿sabes? Pero sí, y ahora, bueno, pues ahora es otro rollo, ¿sabes? Yo creo que también es que ha cambiado conceptos, ¿sabes? La música, aquí hay peña haciendo música y gente haciendo cosas en cuanto a hip hop, gente que lleva un montón de tiempo, chavales que están saliendo nuevos y hacen cosas muy guapas, pero bueno, más en, yo creo que se ha globalizado, ¿sabes? Y ya la gente no tiene, no sabe ni quién es de su barrio, ¿sabes? Sí, sí, lo mismo que sea de un artista con 200.000 reproducciones al día de sacar un tema y dices, coño, si este vive en la de mi calle, no lo he visto nunca en un evento, no lo he visto. Exacto, exacto, porque está todo el día en su casa jugando porros jugando al FIFA, ¿sabes? Es que ha cambiado, ¿sabes? Ha cambiado, ha cambiado mucho. Entonces, bueno, pues estoy un poco perdido, tío, por desgracia. En Madrid sí que, obviamente, ahí no se pierde, ya solo por cantidad, por la probabilidad de que haya movida, es mucho más heavy y no para de pasar. Y por, teniendo un montón de productos de gente que tiene más foco, con menos y van empujando todo y es una locura. El movimiento que se está llevando ahora en Madrid con gente de las islas, con gente del sur de España, con Málaga, tal, mola mucho, mola mucho ese... Si bajara en alquiler sería ya increíble. Ya te digo, ya te digo. Eso pasa, eso está pasando mucho ahora, te digo, porque estoy metido en esa movida, estoy dentrísimo de buscar nueva residencia y tremendo a mí. Porque pasa en Barcelona, ¿no? Sí, yo estoy en Sabadell. Llevo aquí ya, pues, no sé si 10 años o así y me tengo que quedar aquí, pero vaya, que está complicado. El tema de los alquileres se ha ido de mano, sí, estoy de acuerdo en que deberían de bajarlo. Y hablando un poco ya de, entrando un poco en el disco, en Under, voy a hacerlo otra vez así, Underrated. ¿Underrated? Vale. ¿Qué opinas de ese término, tío? ¿Por qué crees que el público lo tiene en la boca siempre para referirse a artistas que no tenemos quizá ese foco tan masivo y... No sé, a mí particularmente me da un poco de coraje. Me da un poco de coraje que me digan eso. No sé qué opinas tú. Sí, sí, totalmente, pero porque es un término tan abierto que cabe a interpretación, como todo lo malo. Es como ahora las normas que les dan a los policías, ¿no? Que las pueden interpretar ellos como les salga a los cojones y eso lo hace al policía mucho más peligroso. Pues igual, ponerla, utilizar el término, el término Underrated o el término Infravalorado para cualquier artista, me parece que depende mucho de quién, en boca de quién y en la manera que lo digas. No lo mismo si dices Underrated que Underrated que Underrated, ¿sabes? Está poniendo en duda, no sabes, si está poniendo en duda que está siendo Infravalorado o que tenga talento suficiente para considerarle Infravalorado. Para definir algo o alguien de una manera tan concreta, me parece que hay que ser muy específico y con pies de plomo porque el contexto o el significado de la palabra se puede tergiversar un montón. Yo lo hice por eso porque es como lo pongo en duda. ¿Qué es? Para Infravalorar algo tienes que ponerlo en comparación con otra cosa. Claro. El valor, lo único que podemos valorar entiendo que es lo que puedas cuantificar pero tiene que ir es más o menos comparado con qué. Entonces ya estás comparando cosas que a mí me parecen una mierda. A mí no me molan que me comparen, ¿sabes? No, es que mi exnovio follaba mejor. Vete a la mierda. Claro, claro. O duraba más o yo que sé. Es que ya no sabes a qué se refieren porque es lo que tú dices. Depende con qué lo compares. Y supongo que a ti te pasará como a mí cuando me dicen joder, este tema debería tener no sé cuántos millones de visitas y tal. Y a mí me pasa cuando me dicen eso que pienso en mucha gente que tiene no solo el mismo talento que yo sino que tienen mucho más talento que yo que tienen todavía y muchos menos números y tal. Y digo pero si yo soy infravalor y me estáis viendo a mí como si fuese un pobre tico desgracia que no aprecian su música ¿qué pensará la gente que tiene menos que yo y que piensa joder tío piensas tú aún así te puedes quejar poco porque tienes algo. Me siento mal. También hablando en positivo es un honor que de alguna manera que la gente lo diga en ese aspecto es decir joder pues eso es que la gente te tiene un cariño especial o valora mucho lo que estás haciendo tanto como que se enfada porque el resto del mundo no lo está valorando igual que él lo pasó en un concierto justo antes de la pandemia en Zaragoza que hubo un grupo de chavales y se empezaron a quejar porque decían la entrada es muy barata para ver esto esto es muy barato tenéis que cobraros más ¿sabes? Están enfadados pero dices bueno tío pues gracias si de verdad te ha supuesto poco luego nos sentamos en la terraza de enfrente y pasamos la gorra no hay problema pero es la polla ¿sabes? pero cuando jazz empieza a ser repetitivo y te lo dice mucha gente que fue justo a mí me pilló ese momento de que todos los días caía por redes por privado por tweets por lo que sea y dices joder ¿qué está pasando? esto lo hago con el ergo también yo que sé tío pues eso llega un punto que dices muchas gracias pero me cago en Dios ¿sabes? que sé que lo estás haciendo por agradarme pero llega un punto que el concepto de tanta gente te empieza a molestar y dices a lo mejor es que estoy haciendo algo mal o no estoy haciendo yo algo que me falta algo por hacer o no sé ya te empiezas a plantear dudas contigo mismo y me sientes gilipollas digo pero a ver yo estoy haciendo lo que me sale en los cojones y llega hasta donde tiene que llegar y los temas tienen las visitas que tienen que tener ni más ni menos las que tienen que tener y ya está yo siempre digo que creo que es más útil si quieres digamos empujar a un artista aunque sea anímicamente y aunque tus redes sociales tengan poco peso o poca trascendencia en lo que puedas compartir coño el mismo esfuerzo que dedica a escribirle a un artista joder que inflava o la esta esto tendría que tener más visitas coño vete a tu facebook vete a tu twitter vete a tu instagram comparte el tema que llega a 10 personas más a lo mejor una de esas 10 personas se hace seguidora de esa persona y ayuda a mover más la cola no sé y tampoco ni más ni menos no hace falta ni o sea yo lo agradezco de verdad cuando la gente me escribe con esos mensajes tío yo sé que lo hacen con todo el labor del mundo y siempre y cuando comparten temas míos también pero yo si de verdad les gusta y lo escuchan tío con eso yo ya me doy con un canto de los dientes o sea para mí es la consecuencia más bonita que tiene la música cuando me paro a pensar te lo digo en serio ya que hablábamos de cuando empecé a hacer música cuando me paro a pensar que no lo vemos porque son números en una pantalla pero la gente que escucha todos los días con el spotify este que tú puedes ver cuánta gente te está escuchando en ese momento concreto no puede ser que estés en la vida de tanta peña a mí me no me abruma me parece increíble pero como lo he admitido porque es todos los días es absurdo pero cuando me salgo de la historia y lo veo con perspectiva digo qué pasada tío o sea me parece increíble claro yo con esto ya me doy un canto los dientes es una locura el día que me llegó la primera el primer pago del spotify que no se me va a olvidar que fue con el disco del JDO yo antes no lo tenía nada subido y me llegaron 40 euros o 50 euros de un mes tío yo no me lo creía no me lo creía tío sabes para mí que me pagan 50 euros porque es esto y la gente lo está escuchando me parecía otra onda no lo interiorizaba entonces luego también es eso sabes que encima ah que encima me pagan claro pero eso es porque tú concibes tu realidad como artista como algo en plan más bien como tú decías pues soy un obsesionado de esto soy un junkie de esto lo hago por amor lógicamente cuando sales de bolo tratas de rentabilizar tu tiempo lo mejor posible de que vaya bien la entrada y de no volverte ya no solo sin dinero sino perdiendo dinero pero coño es que en realidad hoy en día es así hay que buscar la rentabilidad de lo que uno hace y al final es una consecuencia totalmente normal lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo contrario a trabajar sin ver el rédito que lo hemos normalizado y como hablábamos antes además yo creo que ahora hay un problema en el que eso se está visibilizando tanto que mucha gente que empieza ahora empieza trabajando en rentabilizar las cosas claro eso es una putada porque lo que mola es hacer las cosas que se te olvide eso que se te olvide sabes sí que no tenga que está bien que tengan su proyección de rentabilizar su producto pero que no subas tu primer tema y estés pensando hostias tienes 100 visitas hostias ya tienes 150 y estás obsesionado con eso claro y genera ansiedad y genera agobio y que creo que no lo haces igual es que creo que no no funciona de la misma manera si lo haces con cariño que si lo haces por esa obligación de rentabilizar económicamente algo encima sabes que es como es que te estás exigiendo por ambas partes te estás exigiendo a nivel creativo y te estás exigiendo que bueno a nivel creativo depende de ti tú puedes coger y decir vale cuanto más trabaje en esto más tiempo le dediques lógicamente tus obras van a tener más calidad pero es que por más que trabajes no significa que te vaya a escuchar más gente totalmente y eso no depende de ti sobre todo y es frustrante porque todo lo que sean metas que recaiga el peso de esa de esa meta en manos de otros son muy frustrantes la mayoría de las veces entonces es un arma de doble filo creo que que tiene que cambiar en la carrera de J12 para que dejen de calificarlo como infravalorado ¿qué responsabilidad crees que tienes tú respecto a eso justo a lo que estábamos hablando y qué responsabilidad crees que recae pues ya sobre el tema de la industria público y demás yo creo que con este mensaje que hemos estado dando ahora y que es el mensaje que también lleva el disco en la mayoría de los temas es eso era un poco también la manera de explicarle a la gente este discurso pero con canciones no era el objetivo el disco pero que lo he utilizado también para eso y la gente lo ha entendido no hay ninguna responsabilidad en ese aspecto la peña ha pillado que estoy muy agradecido de la gente que me escucha de la gente que lleva ahí años la gente nueva que llega y ya está claro que la peña ha pillado el rollo de muchas gracias chavales pero que estoy bien ¿sabes? y si va mejor guay y si no pues gracias por estar ahí ¿sabes? Esa es la mejor actitud yo creo a mí me pasó una vez que que creo que ha sido la única vez que hemos tenido cierta ambición de notar un cambio palpable en nuestra música fue con melancolía cuando sacamos este disco por boa y teníamos como una proyección ahí de seguro que ahora cambian las cosas y es cierto que cambiaron cambiaron estuvo muy bien el cambio notamos una subida notable pero quizás pero muchas expectativas claro pero las expectativas eran mayores y era como no evitas sentir como un poco ese fracaso momentáneo de mierda y por qué me puse estas expectativas por qué tuve tuve esta pretensión y desde ese momento decidí pues lo que tú dices limitarme a hacer mi obra lo mejor posible y que el peso de valorarlo recaiga sobre otro y por supuesto tratar de que con mis discursos al igual que tú decirle a la gente no os preocupéis por mí hermano o sea os gusta mi música disfrutarla si yo ya os agradezco que disfrutéis de mi música pero no os preocupéis por si tengo más visitas o menos que el otro o si vivo o no vivo de esto disfrutad de la música al final yo lo estoy haciendo porque me apasiona y porque quiero yo sí que es cierto que con el álbum en determinado punto sobre todo previo al lanzamiento que encima se prolonga un poco más de lo que me demoraría sí que es inevitable es inevitable porque porque joder te gustaría que además es inevitable y volvemos a las comparaciones pues yo lo que hice fue ver las cifras que hizo el primer disco ver las cifras del anterior y decir bueno pues joder sin ninguna expectativa concreta de a ver cuánto hace esto pero decir joder me gustaría que fuera a mejor ¿qué pasa? tampoco me puse una expectativa de tanto mejor simplemente me gustaría que se viera el proceso de evolución tanto en la calidad de la música como en los números luego como lo reflejan ¿no? en cómo llegar al público y no me puse ninguna vara ningún límite que cruzar entonces eso al final creo que era una expectativa fácil de conseguir me lo puse muy muy facilito se cumplió y no me agobie y no me frustro de alguna manera si ya te empiezas a poner quiero llegar hasta aquí yo solo quiero hablar todos los días ¿sabes? hacer las cositas un poquito mejor en todos los aspectos de mi vida que estoy quedando aquí muy guay pero es que es como me planteo las cosas ya porque lo he hecho muy mal también y creo que es la manera de verlo si no si no te ahoga si no claro se te supera porque creo que llega un momento que el pensar en la proyección que pueda tener el proyecto que tienes entre manos muchas veces te impide disfrutar del proceso de creación del mismo porque te obsesiona el ver es como el que se lee un libro y está deseando llegar a la última página va rápido leyendo no amigo te gusta cada página disfruta si no disfrutas de lo que estás de lo que estás captando no no chavales no os hago bien qué pasa en esto a mí me pasó en la barba hermano me pasó bueno y de hecho tengo alguna mosca todavía pasa mazo sí 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 alopecia areata se llama esa mierda tengo mazo de colegas y encima todos vinculados un poco también con el mundo del arte o con determinado concepto de vida y creo que cada vez conozco más gente claro a mí se me exteriorizó no lo es es un cambio físico en el momento en el que vi eso dije boom hasta aquí no solo por la música por todos los aspectos de mi vida pero es que cada vez va a pasar más yo conozco más gente con ansiedad con depresión con 22 años con 23 es una locura entonces lo que no podemos permitir es que algo que nos mola hacer que disfrutamos un huevo y que es todo bonito nos reviente la cabeza porque porque esto no es partido sin un brazo todo es peor aunque no se ve igual y pensando siempre en cosas más allá de lo que depende de nosotros que muchas veces nos intentamos imponer cosas que no dependen de nosotros y decís joder haz lo que depende de ti lo mejor posible si te nace hacerlo porque si no quieres hacerlo tampoco estás obligado hermano o sea no lo hagas el estrés es el intento el intento de abarcarlo todo y tener control sobre todo y luego es imposible que hay cosas que escapan a ti que no eres el rey del mundo esa es la vaina tal cual bueno nos hemos acostumbrado a verte desde los chicos de la lluvia con Albert te hemos visto con banda yo soy un apasionado de esa movida porque además en directo creo que gana una fuerza increíble luego hemos visto también te he visto versionas canciones haces tu propia versión de movida a mí todo eso me flipa las sesiones estas que haces en el estudio con los músicos que suena de miedo cómo surge la idea de hacer un disco ya no solo en plan ya en el solitario y tal sino con un único producto dando por supuesto dando visibilidad al productor que creo que es muy importante en estos tiempos cómo nace eso es decir no voy a hacer un disco solo con teniendo los recursos que tienes quiero decir porque bueno por el momento también yo creo que ayuda mucho el hecho de estar en tu casa atrapado y nosotros seguimos currando como podemos y cuesta un cojón no te imaginas lo que cuesta funcionar siete tíos a distancia cada uno de tu casa pero el proceso es más lento también es más bonito pero a veces también es más desagradable y a mí me mola estar todo el rato también y entonces bueno pues en paralelo iba con Tensei currando fue un poco aleatorio el encuentro y al final cuadramos muy bien empezó a encarrilarse eso pero eso de manera natural no había una propuesta de disco ni había una propuesta de nada simplemente empezó a salir y empezó a salir y empezó a salir y dije vamos a currarlo que este es el mejor momento porque nosotros veníamos de dar bolos casi todos los cindes de estar muy a fuego todo el rato y fue un momento de venga va ahora vamos a hacerlo ahora que esto tenemos dos semanas que hay tiempo dos semanas entonces vamos a darle caña y como se fue largando pues fuimos haciéndolo como vale espera esto van a ser cuatro temas pero no tenemos tiempo para más vamos a y ya planteamos pues unas fechas un rollo vente a Salamanca y le meto yo también mano a la música bueno pero todo de manera natural no si no fue como una movida una idea inicial de vamos a hacer un disco de diez temas de once temas sino que es un chaval que flipa de bueno cachopan entonces da mucho estar con él y hablar con él y luego hace muy buenos bits entonces ya está son las dos condiciones básicas que necesito para cobrar con un productor la primera que sea buena peña y que trabaje bien que ocurre podemos desvelar perdona que te interrumpa podemos desvelarle a esta gente que yo tengo un beat de ese productor de ese momento en el que estaba produciéndose ese disco ay sí es verdad qué hijo de puta es verdad que yo tengo un beat ahí perdido en una conversación de whatsapp y por mi vida indeseable que en ese momento estaba pues con el cambio este del curro de no sé qué que estaba hasta arriba al final no salió adelante como muchas cosas en mi vida y el beat está guapo me acuerdo además que tenía un sample ahí muy mítico que te lo dije y digo hostia este sample y se quedó ahí amigo se quedó luego lo voy a buscar porque no me acuerdo de cuál es por si lo he usado puede ser es posible a ti me dijiste que te flipaba que te volvía loco vamos ese ritmo o sea que seguramente lo he dejado es que se han quedado muchos bits muy buenos fuera que ahora para reciclar seis chavales si queréis bits buenos y no mal de precio escribirle que tiene unas carpetas ahí que os vais a cagar ahí están hablando de en el chat es un diamantazo apuntado en el nombre que lo voy a oír mucho en los próximos años ahí están diciendo eso sí 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 ahora está a tope el Tensei está ahora haciendo bits para lo de Ajax de Fernando de las niñas del corro me parece las niñas del corro perdón no sé tío está con Mazo Peña muy dentro bueno y otra gente que sé que tiene música suya pero sé que no lo han dicho públicamente entonces me callo pero Peña muy potente tío yo que me alegro macho se lo merece pero vamos más que nadie qué gustico da eso trabajar con alguien y ves que yo que sé que de repente por el buen trabajo que a lo mejor de repente lo ligan contigo te pregunten gente tuya oye ¿y este? y ver que que le llega un aluvión de curro a los tuyos es maravilloso es de las mejores sensaciones que hay pero flipas tío o sea yo te lo juro y me quiero colgar esa medallita si se puede permitir de decir si el primero casi fuera de círculo de sus colegas quizá que era para la Peña que estaba haciendo música en hacer cosas con él y si quizá yo he sido el culpable de alguna manera que lo haya conocido más gente o el detonante pues tío esa medalla me sabe a gloria a gloria claro que sí de verdad no te imaginas entiendo entiendo totalmente lo que dices es un trabajo bueno que he hecho en mi vida de verdad es un éxito tío sí 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 o sea a mí me está pasando ahora en otra faceta en la faceta del stream y todo el rollo que veo como a la gente que en un principio pues cree en uno sin nada a cambio que son Truman y Zurdo Zurdo tú le conoces de hace tiempo supongo y coño que ahora verlos liados con un montón de proyectos que salen a raíz del curro que estamos haciendo es como hostia no me siento protagonista totalmente porque ellos ya curran conmigo pero es como un poco hostia pues mira esto es consecuencia del buen trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo está dando la jeta y el que bueno de alguna manera el frontman entonces también entiendo sí a mí me encantaría darle trabajo a mis colegas toda la vida ya ves sería por ponerme prota y ponerme ahí ese rollo sería una de las cosas que me hace ilusión ¿sabes? darle curro a mis colegas toda la vida y que no les falte de nada ya te digo ojalá tío y sobre todo coger a esos cabrones que han estado contigo aguantándote toda la puta vida cuando estar porque querían estar y no por lo que podían llevarse por estar y decía ahora ha llegado toma hermano toma ven vamos a currar ahora sí ojalá pueda pasar eso tío pero oye que tiene una pegada a nuestra dieta la acabo de ver sí aquí está claro claro ahí está lo que pasa que ahora mismo tengo un día ahí de cables que suelo tapar con mi cuerpo y se ve poquito pero a la que arregle la habitación esto vamos se ve te decía que está difícil lo de dar curro a los tuyos y todo el rollo por la época por la que vivimos y todo el tema teniendo en cuenta que este álbum sale en plena pandemia tío como como se rentabiliza sacar un álbum así porque digamos que arriesgado tú estás acostumbrado a nosotros yo creo que somos de la misma escuela sacar un disco y lo que nos interesa es movernos y presentarlo por ahí tocar y cómo lleva eso es que yo bueno o sea sí que en el momento en el que decidimos un poco la vaina sí que pensaba que para cuando saliera no iba a estar todavía así de fia la cosa es verdad pero era incertidumbre pura y dura eso sí cuando lo saqué sabía que iba a ser pura incertidumbre pero también como que me apetecía hacer algo por hacerlo ¿sabes? sin pensar en presentarlo en los bolos en las movidas y yo sé que ahora cuando empecemos a hacer cosas que ya empiezan a llamar empiezan a proponer también nuestro proyecto al ser con banda en acústico es más atractivo a que la gente pueda estar sentado yo me puedo dar el bolo de hecho mi planteamiento es dar el bolo yo sentado el típico bolo ya sabes aunque no va a ser jazz y tiene su sonido pero también por respeto a la peña que tengo delante donde estar yo dando brincos y la peña ahí senta mirándome entonces yo sabía que esto iba a pasar y entonces lo que decidí es bueno pues cojo los dos o tres temas que más molen del disco los que más nos guste a nosotros tocar o uno o cinco y para el repertorio que ya tenemos hecho porque es un repertorio creo que muy elaborado que tiene mucho curro detrás como palabra decir no creo que podamos trabajar en ese formato de álbum presentamos solo esto claro es otro concepto como estos artistas que se pasan años girando ¿sabes? con mil temas yo lo entiendo ¿sabes? es que es normal porque estás preparando un show estás preparando una movida es mucho más elaborado es otro concepto no lo sé sí no es representar un álbum al uso sino que tú ya tienes tu show con tu banda y tienes que ir incluyendo las piezas que te encajen no simplemente vengo, canto mi show me voy entiendo exacto entonces reventabilizarlo pues ya sabes tío pues la gente con los CDs los vinilos el merch yo qué sé los vinilos yo me la jugué porque quería tener el puto vinilo porque me hacía ilusión tener el puto vinilo un vinilo mío se agotaron echando hostias yo que me quedé loquísimo pues la gente ha comprado mucho CD el merch igual los pre-orders no sé qué ¿sabes? y luego las reproducciones de las digitales y tal no hice números ¿sabes? no hicimos Tensei y yo no hicimos números sabíamos más o menos un poco las cuentas al alza así venga pues más o menos por aquí podemos rentabilizar aquí iremos recuperando bueno sabiendo que íbamos a palmar pasta en un principio pero es que era por eso porque queríamos sacarlo y que le den por el culo ¿sabes? buena filosofía ¿no? como nos vamos a pensar en eso ahora tío estamos en plena pandemia en plena pandemia haciendo números de esto lo presento en tal día es una locura yo pasaba yo ya era porque quería sacarlo quería tenerlo y quería estar ahí también ¿sabes? que la gente sepa que yo estoy activo y estoy dispuesto a hacer música y que cuando se vuelvan los bolos nosotros estábamos cogiendo una carrerilla guapísima para mí era vamos ni me lo podía llegar a imaginar hace unos años la gente que nos iba a ver a determinadas ciudades en Madrid fue increíble ¿no? o sea que estuvimos hablando antes del bol porque tú tocabas un poco antes sí me preguntaste por la sala que qué tal la sala te dije que de puta madre y tal y luego vi los vídeos y joder llenar eso tío llenar esta puta sala no sé cuánta gente faltó 30 o 40 para llenar ahí que es una sala muy tocha sí, sí eso para nosotros tío estábamos como niños chicos ahí por aventuras recién soltados qué está pasando aquí y sabíamos la gente que había pero hasta que no salí a ver eso porque yo he tocado con mil lo he tocado con con Juan Choteloneándole con Fer en otros bolos con Aya me han llevado muchas veces teloneros invitados a festivales muy grandes y tocar delante de mucha mucha gente las colaboraciones y eso pero joder ser consciente de que hay 600 personas que han pagado ahí para verte a ti exclusivamente a ti y a tus colegas joder estamos todos flipando tío es una locura entonces yo sé que cuando vuelva a eso nos lo vamos a comer con papas o sea que ya podéis ir montándose los raperos se pueden ir montando directos guapos porque si no quieren hacer el ridículo ya saben no tienen que competir yo por suerte tengo a a Jay Hicks que él lo hace todo o sea él pone la puerta en escena que cabrón claro es que eso es una forma muy buena claro entonces yo ahí compenso o sea yo voy cumpliendo años voy a mi rollo tal mi rapeo mis movidas pero yo tengo aquí al bicho que está conmigo se mueve lo que pasa que ahora se está ya no le basta con rapear mejor que yo moverse mejor que yo vestirse mejor que yo sino que ahora se está poniendo más fuerte entonces ahora ya está casi más grande que yo digo vete a la mierda hermano pero sí lo guapo de eso bro al hilo de lo que estamos hablando antes es que sois colegas tío que soy una polla para mí tocar con estos tíos que no son mercenarios claro no hay un casting y ojalá nunca lo tengamos que hacer sabes es muy difícil encarrilar siete vidas en una misma dirección y en una propuesta tan arriesgada pero ojalá no tenga que pasar porque porque es increíble tío yo sé lo que va a hacer cada uno y ellos saben por dónde voy a tirar yo y a veces hay apuestas en el caberino de hecho cuando alguno se tiene que bajar a ver qué hace ahora cabrón para ir por aquí sabes porque yo sé dónde van a dónde van a meter los cortes o cuando les hago un gesto qué les estoy pidiendo o sin mirarles tío sé cuándo van a bajar intensidad a subir es una locura tío llevamos algunos más que otros pero tocando muchos años tío nos entendemos el lenguaje de la música está ahí tío el que no haya vivido eso no tiene ni papa de que va esa química y esa concentración momentánea de cosas que pasan y la peña se da cuenta claro gente que no nos conoce de nada nos ve y se da cuenta y estos cabrones se conocen son colegas no son de una banda son amigos ¿sabes? la gente se da cuenta de que llevamos años ahí guerreando esa mierda y eso está guapo tío y creo que para tirar alguna flor que nos podamos tirar esas dudas tío sí 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 estoy de acuerdo creo que es muy importante también eso un círculo de curro que te sientas orgulloso de cada pequeño logro ya no solo por ti sino por la gente que tienes al lado y disfrutarlo como se merece ¿qué inquietudes te mueven a día de hoy? ¿hay otro álbum? ¿cuál es el próximo objetivo? no sé si te ves en algún otro contexto artístico que no sea la música en un futuro ¿qué ronda tu cabeza? estamos peleándolo tío ahí con los chicos estamos los chicos de la lluvia ahí currando llevamos pero es muy frustrante también ¿sabes? ahora mismo con la situación que hay es lo que te digo somos siete es otra manera estamos repartidos por toda España entonces el proceso es más lento pero estamos intentando empujarlo para cuando esto vuelva a volver fuertes y eso es lo que más me obsesiona ahora mismo luego sí que estoy haciendo temas pero como el que ya ahora me he puesto un nivel de exigencia muy alto muy 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 alto no de calidad porque eso yo no lo puedo medir ni nada ni de nivel sino de que a mí me flipe una barbaridad que no saque algo con cierta duda de esto me dicen mis colegas que está muy guapo yo lo veo guay pero a mí no tener esa sensación tiene que ser sí algo especial tío no solo no sé las barras y tal sino o la música sino el conjunto de todo que sea muy guay que sea un poco original ser más yo me falta a veces en los temas tío peco mucho de la faceta rapera la faceta cantante o del mix pero muchas veces no me encuentro en algunos temas que hago digo tío si yo cuando canto en mi casa con mis colegas en verdad estoy haciendo otra cosa ¿sabes? o cuando rapeo con mis colegas estoy haciendo otra cosa lo que pasa es que también sí que es cierto que es más difícil ¿sabes lo que te quiero decir? es mucho más difícil encontrar ese tú que ponerte delante en el boli pum 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 y soltar barras 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 escribir buscar melodías pum técnicamente eso está cubierto y como que es más fácil ahora estoy buscando más la exigencia emocional ¿sabes? de personal y salir también de tu zona de confort porque cuando llevas tantos años creando tío es como que ya tienes unos patrones explotados que por mucho que a lo mejor lo que hayas escrito o como hayas fluido la entonación que te hayas sacado para lo que más sea una barbaridad para ti es como repetir un patrón que ya has explotado mucho aunque sea brillante lo que has hecho pero es como salir de esa zona de confort que te permite decir hostia si es que tengo muchos más recursos puedo explotarlos total total y estos que se comentó a mis demos y todas mis pruebas me lo dicen muchas veces ¿sabes? y son los que me salvan el culo aunque jode también jode ¿sabes? pero me dicen que cabrón si es que este estribillo suena a esto a esto a esto este estribillo esto me suena a esto y es verdad ellos se dan cuenta porque me escuchan todo y lo catan y yo a veces me pregunto esas licencias de no ser de no darme al mismo con el látigo pero y luego me siento y digo no está tan guapo otra cosa claro, claro hay que probar sin prisa sin prisa tío el otro día estuvo aquí una colega de Barcelona que también te la recomiendo se la comió a todo el mundo que era el Laoz que rapea pero hace flamenco una voz de las copleras antiguas tío con plaza locura y hemos estado aquí maquinando un tema que le queda todavía pero tío mola ¿sabes? el juntarte con Peña que hace otro rollo que sabe de música en lo que tú no tienes ni puta idea que te eso ahora me apetece juntarme con productores con cantantes con músicos ¿sabes? nutrirte tío nutrirte creo que eso es esencial macho estoy en esa movida el hecho de menos tío también como con estos no me puedo juntar tanto como antes he hecho de menos tocar con Peña he hecho de menos las jams he hecho de menos ese ambiente de una jam está tocando Paquito Pablito y el otro que no sabes ni quiénes y te subes ahí porque te encaja el cacho porque sabes ese tema porque tal me apetece eso ¿sabes? juntarme con gente de distintas disciplinas probar tío esa movida es esencial tío yo he de decirte que es una de las cosas que más me ha lastrado a nivel creativo el el alejarme del contexto musical porque cuando me vine a Barcelona sí que es verdad que volqué todo ese mundo nuevo de estar alejado de tus colegas de tu gente con la que haces música de no poder nutrirte de joder vas al estudio y estás grabando otro y ves lo que estás haciendo y te ponen cosas nuevas ese ambiente musical es esencial para que tú tengas esa chispa a la hora de crear y yo lo sufrí muchísimo era una mierda y claro saqué un disco basado en esa frustración de no tener eso y creando desde ya desde la frustración total de si no lo saco adelante yo esto no lo va a sacar nadie pero cuando se me apagó ese foco creativo de tener eso a mí te reconozco que cada vez me cuesta me cuesta más el hecho de de estar alejado de un contexto musical y seguir creando porque como tú dices echa de menos el compartir con gente rato que te nutran de nuevas formas de nuevos colores tío de nuevas voces nuevas historias creo que es sencilla para crear sí sí hay que salir de lo que decías tú la zona de confort tío pero ya o sea ahora por un poco por disfrute sabes y con un poco con más de cariño de madurez pongamos ley de ese rollo a mí este año me ha cambiado mucho la vida tío y sí y sí en qué sentido de sentido creativo de que te alimentan en todo en todo tío a mí esto me ha cambiado a full a bien a bien a bien además y como que me apetece exprimir esas facetas no sé me encuentro mejor en todos los aspectos de mi vida y como que me apetece también encontrarme mejor también en la parte creativa y musical o exprimir exprimir eso no es que me vaya de puta madre sino que yo me he situado más quizás me ha dado más tiempo a pensar o a estar conmigo mismo que hacía mucha falta también nos apoyamos siempre en los demás y en estar con gente y a veces estar contigo y aprender a sentir a gusto contigo es muy importante tío desde luego me estoy poniendo aquí muchas pases no 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 que va para nada al revés yo creo que esto es lo mejor tío y lo mejor que se produce en esta charla es precisamente el hablar de forma distendida con alguien que sabes que puede tener experiencias similares a las tuyas porque al final quieras que no aunque yo lleve este proyecto me dedico a algo muy parecido a lo tuyo y cuando hablaba antes de limitación musical que por cierto está por aquí Lauren Nine me acaba de escribir que ella te hace beat si hace falta hablaba de eso y yo pensaba en el tema este para no hablar contigo y digo pero que está hablando de este de limitación me cago en la hostia si eso es una una auténtica locura yo creo que es una cosa aparte muy innovadora un despliegue de recursos que dicen de esos que como hablábamos al principio que dices que asco que asco gracias por la parte que nos toca maravilloso ese tema eso fue guay encima fue como como muy bonito contar con gente externa el coincidir tanta gente en el estudio porque las cuerdas es bueno el bajista de los chicos de la lluvia Víctor también toca el cello o viene del del cello y entonces el otro cellista que sale es otro colo vacío que es máquina iba a decir en donde fuera hasta pero me iba a tirar un triple pero bueno que peña que que pilota y luego Lucía es la violinista que está tocando en un grupo de aquí de Máquinas y mola mucho juntarte con gente que está ajena al rollo y como dice esto está guapo o sea yo vengo de hacer folk o vengo a hacer música clásica y le dice bueno esta es la idea que tenemos y dice coño pues está guapo que te rapes esto así y matando sabes que yo del tango tampoco nos tiramos a una piscina donde el tango es muy delicado y lo intentamos defender o respetar yo lo siento por los sean tangueros a saco a mí me gusta mucho pero claro joder que es difícil tocar una distancia claro un chino tocando flamenco hay tíos hay chino muy buenos pero el tango aunque seamos hispanos hostia los argentinos es otra es otra movida claro y bueno pues lo defendimos y me parece la polla el mezclar esas dos cosas que yo por ejemplo llevo dentro a tope para mí los tangos los boleros el son cubano esa es es donde más a gusto me veo cantando ya sabes entonces era como una espinita ahí que salió guapa y encima mi padre también fue el primero con el que estuvimos mirando los acordes y un poco sacando las melodías entonces como que mola mucho luego al final ver ese resultado y el vídeo que los chavales de Les Films se lo curraron también el vídeo es maravilloso también ese tema me parece un espectáculo en todos los sentidos iba a ser otra cosa totalmente distinta y estaba en la ducha me acuerdo hablando con el Ajax de otro vídeo y le estaba diciendo tío bueno tenemos un tema en su disco que se llama ese cosquilleo que tiene no te imaginas la barbaridad de millones de visitas que tiene ese puto tema y estamos pensando hacerle un videoclip y me acuerdo es que en verdad tío si tiene tantos millones sin tener vídeo a lo mejor si le hacemos el vídeo nos lo cargamos estamos los dos con esa movida de que a lo mejor es un tema que es muy personal muy de dentro nos rompemos mucho los dos y es mejor que la gente imagine y dejar también es bonito que la gente eso es la música también más espacio a la música que te condicione un vídeo porque creo que muchas veces condiciona más un vídeo una canción que muchísimo muchísimo bro y entonces la idea iba a ser otro rollo totalmente distinto la chica del lenguaje de signos aparecía pero tampoco era tan tan protagonista que le den por el culo tío le pregunté a la chavala ¿te puedes hacer los cinco minutos de tema el lenguaje de signos? y me dijo sí hombre yo creo que sí si me lo estudió para mí era una locura y qué máquina tío crack de niña por favor y súper creíble tío no sé o sea es que se ve cuando algo está hecho ahí con amor ella me iba preguntando casi frase a frase o las que no entendía qué quería decir con cada cosa porque yo lo siento por la gente que sepa de esto más que yo pero desde lo que entendí bueno pues que la interpretación del lenguaje el lenguaje de signos o sea lenguaje de signos bueno pues que obviamente necesita mucho contexto entiendo ¿no? para poder explicar correctamente lo que quieres decir y también la expresión de ella física y los movimientos los gestos y tal y la tía se le ocurrió súper bien para entender perfectamente qué quería decir yo en cada frase que hizo un trabajo un análisis acojonante la verdad que a veces te decía pupo yo tampoco tengo muy claro qué quería decir aquí ya se me ha quitado ¿sabes? de momento en la que lo escribí se me fue ya era una pasada tío y hicimos 37 tomas 37 tomas que estaba en los tablas del film y estaban ellas y ella agotados normal normal ahí pegando en el teatro al calufo muchas horas pero tío creo que yo estoy muy contento de ese trabajo la verdad lo típico que me dicen enséñame algo tuyo a ver no sé qué tal a mí siempre me parece un poco me da un poco de vergoncilla ¿sabes? cuando me dicen esas movidas no te conozco pero enséñame algo que me han ayudado pues tío ese tema me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos todos los chicos de la lluvia por lo que hice yo por lo que hizo todo el mundo que curró normal flores normal no es para menos no es para menos por cierto muchas gracias a Coar por el raid que nos ha mandado aquí unas cuantas personitas te quería preguntar ahora ya mira esto del raid es jerga de Twitch que tú no entiendes porque tú decías que te estrenaba en Twitch hoy bueno un raid es cuando yo termino en directo si aquí hay yo no sé nunca la gente que hay nunca lo pongo porque intento comportarme igual hayan mil como si hay trescientos o como si hay sietecientos eso lo puedes ver ¿no? ¿cuánta gente ha ido el rollo? se puede ver pero yo paso lo tengo siempre capado está guay y cuando yo termino mi directo por ejemplo voy a cortar lo bueno que tiene esto es que yo puedo coger y antes de irme mandarle toda mi gente que me está viendo a mí a alguien que esté emitiendo entonces lo que ha hecho Coar es cortar su directo y la gente que ha venido que no sé cuánto eran la ha mandado para acá entonces él corta y directamente aparecemos tú y yo ahí en plan hola tal ¿sabes? qué guapo hola ¿qué pasa? claro es de las cosas más bonitas que tiene esta plataforma fantasía tío sí es como decir tú te has escuchado a mi disco pues yo te mando ahora que te escuche el de mi colega qué guapo además que termina el disco y salta ya la primera pista claro claro directamente guau qué guapo eso está bien pensado eso es la polla de las mejores cosas que hay y ayuda mucho a crecer a claro que está empezando o peña que tiene menos visibilidad y tal como te decía tú decías que te estrenaba en Twitch hoy conmigo ¿qué vas a decir hijo de puta? ah lo sabes tío que mientras creo que sí claro es que no sé yo puede ser que lo sepas supongo que sí pero mientras se grababa el clip de MVP en la oficina de salvaje en Madrid había un tipo ahí en la sombra garrapillado con un portátil un tipo llamado zurdo que moderaba un programa llamado El Altavoz que 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 bueno y me contó que pasaba y de vez en cuando por ahí que bueno Lizzy me mandó un mensaje por ahí en plan empiezas cabrón no sé qué y luego yo vi fotos de la que estabais liando ahí así que he de matizarte que no es un estreno al 100% en parte ya Twitch ha estado en ti en algún momento vale vale claro es que me acuerdo que yo le preguntaba a zurdo porque es que yo esto no lo piloto ya te he contado antes que yo me hice Twitch la cuenta para ver la movida tuya con con el casing me llamaba la atención lo vi un ratico y luego para ver el otro día la entrevista del quinto elemento a Space Urimi que escuchar hablar a Edu pues yo me parto el culo me encanta pero no no soy habitual de Twitch entonces claro yo vi al zurdo ahí con las pantallas con todo el rollo en el portátil y tal y yo flipaba pero cuánta gente hay a ver pero cómo es esto y el este comentario saturado y aquí estúpido no volvéis esquizofrénicos con esto claro ves lo que hay detrás ves lo que hay detrás como en todo como en un bolo o como en un videoclip o como en lo que sea sabes que podemos tener más interiorizado para que era otra película en plan dios mío o sea que es esto vale 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 claro eso es lo que ve él como moderador luego lo que veo yo aquí en mi casa es otra película también muy similar pero también tiene su vida sí sí es un peliculón ha contemplado hablando un poco del tema de la producción de eventos y de tal y ahora que estamos hablando de Twitch el tema de los conciertos en streaming sí lo intentamos hacer tío con la gente salvaje lo intentamos pero hay un problema muy grande con esto por lo menos desde mi punto de vista que yo sepa y hemos mirado mucho no hay espacios para mi gusto donde cualquiera pueda hacer un buen concierto en streaming hay sitios donde se pueden hacer cosas que para mí son mediocres de confones vas a hacer que la gente pague obviamente si quieres hacerlo gratis lo puedes hacer desde el estudio pero si vas a ofrecer algo más creo que un concierto por streaming tiene que tener algo mucho 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 más allá y entonces los medios que hay que desplegar y la gente que necesitas trabajando es increíble es brutal entonces cualquier artista no puede hacerlo y yo me meto en ese saco en el que por desgracia no tengo todavía los medios suficientes para hacer algo que yo considere decente vamos a decir y que la gente se merezca y donde luego yo se haga contento también con el resultado que cojones entonces no hacer el capullo por una pantalla ni de coña si hago algo tiene que estar bien hecho lo entiendo perfectamente además te puedo decir que para reafirmar tu opinión y tu posición respecto a esto yo me salió esta posibilidad durante la pandemia muchas veces de hacer un concierto en stream y yo pasaba le dije a Haider que no que además es que creo que en nuestros conciertos a veces nosotros hacemos música muy espesa y de muchas letras de todo lo que tú quieras pero hay una química ahí de movimiento de interactuación con el público que te sube y fingir eso por una pantalla me resultaba para eso puedo cantar aquí entiendes yo tengo todo el equipo para poder cantarme un tema me lo rapeo a gustísimo y tal y tío lo que pasó fue una movida dime dime me parece mejor incluso claro al final estoy en mi casa claro tío que te quiere soltar yo lo que veo de Twitch por ejemplo era pues eso cuando salen tus freestiles que te pegas ahí la repasada o peña que está haciendo su bueno pues eso me mola sabes está guapo porque entiendes el contexto claro pero un show un show en el que cobras entrada intentando hacer algo especial o distinto intentando crear esa magia que tú dices que crea también en el público uff sí 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 he jodido he jodido defenderlo y he visto a gente hacer el ridículo desde mi punto de vista yo no me querría ver ahí tío porque es muy difícil defender eso y como hablábamos antes no depende todo de nosotros tío mucha gente que tiene que estar ahí claro claro a nosotros nos pasó que al final pues mira una sala amiga de Murcia en la que hemos tocado infinidad de veces nos ofreció hacer el concierto de streaming ellos costeaban todo tanto mi viaje como el tema de la producción y luego pues íbamos a pachas en las entradas es una sala que es maravillosa que nosotros hemos tocado ahí muchas veces el sonido es cojonudo todo muy bien pues tío los técnicos ahí nosotros ahí no sé cuántas entradas vendían la gente esperando encima muchos de ellos de mi comunidad aquí de Twitch preguntando por Discord que cuando empezaba pues se cayó la plataforma que es una plataforma que has utilizado tú al igual que yo que es Wigo de ventas de entradas se emitía por ahí se cayó la plataforma a nivel internacional macho o sea estuvieron esperando los chavales una hora y tuvimos después de esa hora que grabar el directo y no hacerlo en directo para la gente que había pagado su entrada y yo hice el peor directo de mi vida y directamente dije mira a todos los chavales que te devuelvan la entrada porque esto ha sido una chapuzo hubo un momento que casi tiró un micro contra una pantalla la frustración que llevaba me equivoqué tres veces la misma letra horrible tío horrible y yo no vuelvo a hacer un concierto seguramente más allá de tener aunque sea a 100 personas delante tío pero que haya gente crato peínate hermano peínate vete de aquí por favor que eres muy pesado a veces tengo que hacer eso también con peña del chat y eso sí bueno no solo cuando la gente que suele suele ver esta charla sabe que interactúo menos con ellos cuando tengo un invitado porque es lógico si tenemos una charla entre dos personas lo suyo es que crees que no se pierda el hilo pero como estoy viendo que algunos más pesados que matan un cochino a besos pues lo mando a peinar y ya está te leí hablando un poco de todo esto te leí hace poco en twitter que decía algo como que los directos de instagram se van a empezar a monetizar y que han empezado ¿a ti no te ha salido eso? yo no tengo ni puta idea de instagram yo he hecho la dne y me volví a instagram que es tan simpático te lo recuerda hola ¿quieres dejar aquí tu número de cuenta y tus datos para facturar en tus directos y empezar a generar ingresos con tus directos? hostia lo vuelven a poner y a mí me sale ahora en el a ver es que no se puede quitar encima a mí no me ha salido eso que yo sepa me sale en las notificaciones espérate aquí arriba a ver si se ve a ver dónde está la cámara ahí monetización hostia qué curioso pues a ver a mí creo a ver claro entiendo entiendo el business entiendo que les están comiendo la tostadilla por aquí pero yo creo que es una movida que no encuentre en su lugar cada plataforma y aceptar sus límites creo que esto va a ser una movida para gente haciendo los gilipollas delante de su móvil 24-7 con una calidad pésima porque dependen de la calidad de la cámara del móvil del micrófono es ya como vete a la mierda tío o sea todo el rato al puto teléfono todo el rato a la puta pantalla que no quiero quedar aquí de dinosaurio que me flipa pero hostia tío vamos a intentar entrar en esa mierda porque si no el tema de de instagram siempre ha sido un poco ese tío porque instagram siempre ha ido chupando lo que funcionaba en el momento facebook tío claro pero instagram sobre todo salió el vine este incluyo vídeos salió el este del fantasmita amarillo pues ahora ponemos historia snapchat fue ha matado un montón de redes sociales cogiendo y diciendo que le funciona esto esto pues lo meto en mi app y creo que están haciendo eso por twitch y por plataformas como facebook gaming y twitch claro yo he hablado de lo que yo conozco sabes entonces yo he hablado de la parte de la intelectuación o donde yo veo que hay una posibilidad de que artistas y además más los raperos caigan en esa trampilla de hacer el capullo delante de una pantalla porque ya pasó al principio de la pandemia se acordará todo el mundo de que había muchos festivales gratis me pareció genial la gente está metida literalmente metida en casa que no nos acordamos pero hace un año estamos metidos en casa literalmente y había mucho entretenimiento a través de la red que era tubito y me parecía guay pero luego sí que llegó un punto en el que eso se abusó de alguna manera si se saturó mucho es como puedes dejar de ser artista un rato tío había mucho listo que se aprovechaba es decir a que esto le está funcionando pues venga pues yo llamo a tal artista tal artista tal artista y que para mí además para mí no para ellos para mí hagan un directo desde la cuenta tal para yo crecer encima con dos cojones una cosa que me toca a los cojones que lo haga cualquiera sobre todo este tipo de empresas o ayuntamientos o listos de turno es colgándose la medallita de la cultura de yo apoyo a la cultura y muerto entonces claro esto me parece ya mega peligroso porque la gente cae y eso desvirtúa y salieron muchos grupos grupos incluso con los que yo ideológicamente seguramente no coincido una puta mierda pero sí que salieron muchos grupos con esta idea de decir chavales esto es peligroso peligroso porque a lo mejor le estamos quitando el contexto al concierto y le estamos quitando la categoría que tiene ir a una sala a ver un bolo y ya como la gente tiene a sus raperos o a sus cantantes o a quien sea todo el rato en la puta pantalla pues ya va a dejar de ir a verles en directo y al final acostumbramos a ver suena muy conspiranoico pero nos acostumbramos a verlo a través de toda una pantalla y se nos olvida lo que es vivir las cosas en directo sobre todo algo como la música ¿sabes? que es donde yo siento ese respeto y esa pasión me asusta un poco porque sí que entiendo que hay gente que tiene más facilidad en caer en esto por estar ahí todo el rato y sobre todo en el momento de que ves unos euros es como un arma de doble filo también esto claro va a abrir una veda a que se vaya a producir mucha más actividad ayer va un euro ¿sabes? estás así como diciendo a ver yo no quiero vender marihuana pero es que claro no sé decir que no ¿sabes? a mí me rayaba eso de hecho hubo un par de veces de vez en cuando me suelto un rapeo por aquí y todo el rollo y siempre piensa en cómo hacer las cosas para que esto no perjudique a tu imagen artística porque creo que la forma correcta de utilizar este tipo de plataformas como lo estoy haciendo yo que estoy metido en mil embolados desde charlas hasta programas como el altavoz que tenemos hacemos cosas muy relacionadas en su mayoría con el hip hop o sea con el rap el freestyle y demás pero luego ¿cómo? perdón que se corta que tú estás más metido ya en esto sí, sí o sea yo ya directamente me dedico a esto aparte la música es como mi segundo trabajo entiendo pero por otro lado pretendo que no afecte a eso que si he llegado a alguien por este tipo de plataformas que sirva para que estas personas que me están viendo como persona porque no me están viendo el 99% del tiempo como rapper que luego digan oye pues mira por verle aquí pues he conocido su música y me puedo acercar un bolo o sea creo que es una forma también de impulsar si pretende hacerlo bien exacto pero creo que podemos caer en bueno pues en ese en ese problema de la era tecnológica de hacerlo todo virtual y todo desde casa y desde la comodidad y sobre todo el quitarle valor ya hablábamos de infravalorar el quitarle valor a las cosas tío o no darles el valor que realmente tienen es peligroso tío es peligroso y como en todo es que el ejemplo de vender drogas son absurdos pero 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 es muy bueno porque es dinero fácil tío es dinero aparentemente fácil y el dinero fácil es tentador pero siempre sale mal tío es malo a largo plazo hombre yo pienso eso que gente con una fanbase muy muy grande en plataformas como por ejemplo instagram que tienen millones de seguidores hacer un directo de estos le puede reportar en muchísimo beneficio pero luego como tú dices puedes un arma de doble fila a la hora de bueno este tío está aquí haciendo directos de dos horas todos los días rapeando lo mismo improvisando lo mismo y es una turra que flipa o sea si no refuerzas tu imagen artística no te va a servir de nada esa plataforma te va a servir para lo que tú dices gana dinero rápido cuando se cansen de ti a tomar por culo a la peña a la peña sí a ver luego todos tienen yo creo que todos tienen su proceso natural de nacer crecer y morir pero creo que este es un tentador de que sea un nacimiento y una muerte muy rápida y muy mala y que le puede afectar a otros muchos a mí no me afecta seguramente porque como yo no entro al trapo normalmente me la suda pero pero sí que es cierto que me parece el hecho de de generar esa sensación en el público que la gente luego se conforme con eso con tenerlo en casa en plan para que me voy a mover si este no tan mañana va a estar en instagram o en twitch haciendo un rapeo lo quiero generalizar pero sí que es cierto que la gente más joven es más probable que muy joven además que caiga es algo que me parece peligroso tú que tienes una cría era mejor que nunca tío sí, sí, sí las teles los dibujos las pantallas yo no tengo hijos pero sí, sí da un poco de yuyu sí hay que dar miedito desde la postura del padre ¿sabes? yo entiendo empezar con eso como si algún día tengo un hijo que no lo sé este concepto de educación y esta manera de sociabilizar zadar zadar pánico a mí me da de pánico tío pero bueno sí, sí lo da un poco pero a mí me da pánico otro tipo de redes más como por ejemplo tiktok y movidas de esas que hay unas cosas muy oscuras ahí un mundo muy oscuro general o sea no sí, sí, sí quiero decir que el tema de todo el rato socializar en plan de a través de la pantalla y tal tiene su peligro y hay que saber dosificar y hacer las cosas medianamente bien porque si no pues luego pues tienen niños que tienen dime lo estamos que irónicamente lo estamos ya no solo por la plataforma sino que joder también tiene unas cosas de puta madre que tú y yo nos podamos conectar a hablar un rato tío esto es fantástico ¿sabes? y joder o no siga funcionando tanto la plataforma como a ti que te siga yendo bien y puedas seguir porque creo que esto es un entretenimiento muy sano tío y muy chulo y todas que la gente salga bailando en tiktok también es divertido yo no tengo tiktok pero entiendo que hay gente que le guste y todo el rollo pero sí que todas tienen su punto su punto turbio y puede ser hasta peligroso porque entiendo que aquí incluso se llegó o sea lo poco que sé de lo que he oído es que hay contenidos que están como el desnudo y vetadísimo todo contenido sexual claro sino aquí se puede ejercer la prostitución o incluso la trata de personas se podría ejercer de manera virtual es un mundo que puede abrir y que el que hace la ley hace la trampa ya se buscaran la manera también de encontrar ese hueco como lolly fans o lo que sea de empezar a gestionar ese tipo ya no estoy hablando de prostitución estoy hablando de trata para ponerlos ya chungos de una mafia que ya no tiene que sacar chicas traídas contra su voluntad a ningún sitio sino que las meten en una casa y les ponen una cámara adelante y ahí está es peligroso tío es peligroso me estoy poniendo ya muy chungo pero no no pero es verdad que hay que mirarse hasta donde se llega y analizar muy bien los movimientos yo por ejemplo un día hice un movimiento bastante lamentable mi movimiento te explico porque va a consecuencia de una pregunta tuya de una pregunta que te quiero hacer un día pusimos un límite aquí de coña en plan estaba con J. Parker con Nolly no sé qué y me dijeron si llegamos a no sé no me acuerdo lo que era te haces un tiktok bailando y bailé un tema de alguien que sé que te ha ocasionado guerras personales y discusiones largas y estoy hablando de de Nati Peluso me comentan que tú llevas una la bandera de que el disco de Nati Peluso es el mejor disco del año pasado creo que te ha generado ciertas discusiones ciertas tertulias y quiero saber acerca de esa de esa movida bueno cuéntame sin duda alguna y el que diga lo contrario no tiene ni papa no voy a decir que es el mejor porque porque no pero según en serio sí que puedo decir que es de los mejores discos que salió el año pasado sin duda alguna sin duda no me voy a echar para atrás se me ha echado mucha peña encima pues que no tiene ni puta idea todo peña muy rapera claro y qué casualidad que la mayoría son tíos por desgracia te puede caer mejor Nati Peluso te puede caer peor yo hubo una época que la dejé de seguir en Instagram porque me parecía un coñazo ver sus historias todo el rato bailando su movida te voy a decir lo mismo me raya esa movida del personaje de Nati Peluso no me gusta pero joder tío si escuchas el puto disco es la hostia como suena la música es increíble a ver creo que cada tema está producido por gente multigrami que ya haga un mazo de gramis si no gramis latinos con otra peña son productores increíbles entonces con buena picha bien se jode pero da igual ya está ahí lo ha llegado hasta ahí está trabajando con esa gente y los temas son muy buenos tío el concepto del álbum es muy bueno hay de todo yo soy más fan de quizá de la parte más de los temas como Llámame o Agarrate este que es el tango que luego pasa a ser un rapeo súper crudo o o el tema de salsa el puro veneno quizá menos los que menos me gustan son los más de reggaetón y tal pero joder tiene de todo tío rapea tiene un rollo urbano de ahora tiene cosas súper clásicas latinas que a mí me flipan tiene o Buenos Aires o Llámame ese rollo más soulero es un álbum completísimo desde el rollo queremos meterlo en el rollo urbano o música negra o Llámame lo que quieras tío es muy bueno tío y la tía lo hace muy bien encima baila o sea innegable el talento que tiene la polivalencia que tiene porque es una una mierda que la tía está loca que lo que tú quieras que la llaman de todo que me parece un insulto a un personaje o a lo que ella le salga de los cojones de ese coño ser la música buena tío es muy buena muy buena muy buena me ha dado es el disco por el que he dicho que asco que asco das que envidia que cabrona claro tío sin duda sin duda y hay que creo que hace falta también de estas cosas con un poco de no sé con distancia tío la gente es muy nazi y mete el mismo saco muchas cosas ¿sabes? yo creo que es que porque ahora interiorizamos como el artista muestra su cara personal su vida su día a día parece que si te cae mal el artista o no empatizas con lo que hace del personaje ya su música no te puede gustar y tienes que negar sus capacidades artísticas y es un error a veces lo cometemos muchas veces que dices coño es que no soporto a este tío no puedo escucharlo pero es una de ventaja que nos produce esto sabes y luego entiendo que hay gente que le guste otro estilo de música pero es que la cabrona dos estilos de música en un solo disco muy bien hilados y eso y con una calidad guapísima unos arreglos que flipas la voz también la cabrona es que canta guay y rapea guay no sé tío a mí yo es que y se me tiró mucha peña encima por internet y porque porque dije eso no sé porque hay tanto hate bueno sí lo sabemos porque hay tanto hate pero a más popularidad cuanto más mediático sea el artista más controversia va a generar una opinión en relación a él eso es así es probable que tengas mucho más hate yo por ejemplo no tengo ese film con la peña como tampoco me conocerá tanta peña o no tengo tanta tanto presencia en las redes quizá yo tengo más seguidores en el spotify que en el puto instagram sabes claro claro yo que sé pues joder yo entiendo que cuando ya entras en el mood de ser personaje de otro tipo de contenidos y tal pues joder pues te vas a ganar ya por estadística y por probabilidad te vas a ganar mucho más hate que le moleste que tú seas que es que me parece claro claro bueno ahora voy con ya me quedan dos preguntitas aunque una digamos que abarca mucho te voy a preguntar primero ¿cuál es el mejor y el peor momento que te ha dado la música? el mejor momento el momento que tú has dicho joder sí esto 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 es digamos algo que no voy a olvidar en mi vida en este momento lo estamos hablando antes posiblemente también porque es más reciente el bolo de Madrid que dimos de fin de gira o el de Salamanca que fue el último que dimos en Salamanca hubo muchos problemas técnicos pero también como es aquí tío y encima como que aquí teníamos una movida que al ser de aquí no conseguíamos enganchar a la peña no sé por qué sí profeta en tu tierra que le dicen ¿no? un huevo tío y hasta que conseguimos llenar en Salamanca una buena sala con bien de peña aquí fueron 500 o 500 y pico para nosotros es increíble porque antes estábamos muy justos para traer peña nos peguían la caja todos los días en los barrios doblados ¿sabes? entonces yo que sé también lo entiendo y Madrid y Madrid que eso fue la audición ¿sabes? fue una locura ¿y el chungo? y el peor fíjate es que son dos cosas que no van muy unidas para mí no tiene un momento así de mierda que hayas dicho joder qué asco no o sea tienen momentos peores pero son personales ¿sabes? no tiene que ver nada con la música o sea por ejemplo en un escenario tío aunque salga mejor o peor el bolo hemos hecho cosas peores hemos hecho bolos de pinzadas de cagarla un montón y tal yo siempre lo diré y suena muy poético también pero yo son mis momentos de felicidad máximo no hay nada en el mundo tío con respecto a mi madre y a mi padre pero no hay nada mejor que ese rato porque a mí se me cuidan todos los males cura todo ahí es imposible que me pase y luego el que me queda el estudio o poniendo y eso no sé o sea a lo mejor alguna yo que sé circunstancia musical que haya dicho joder pues aquí me pasó una movida que me planteé ¿cómo? que me lo preguntas tú tienes claro para ayudarme un poco tú tienes claro cuál es tu peor momento pues yo te diría que lo peor de la música para mí y no lo reduciría quizá a un momento sino a un acontecimiento que se produce con cierta frecuencia por suerte con poca frecuencia el tener que desprenderte de personas con las que llevas compartiendo muchos años camino y si eso pasa con naturalidad es decir bueno hemos acabado nuestro ciclo aquí a nivel creativo y tal y todo bien a nivel de amistad ok pero cuando se producen diferencias tan grandes como para acabar mal creo que eso es lo peor para mí para mí ha sido lo peor sin duda tenés que prescindirte de personas con las que después de 10, 12, 8, 7 años de repente llega un día y no te entiendes y por más que pongas tú de tu parte y por más que ponga la otra persona a mí me ha pasado eso y es como mierda tío qué pena a ver es una pena pero no deja de ser una pena ¿sabes? es como cuando estás en una relación y todo va guay pero los caminos se separan ¿sabes? sí, sí, sí es que asumirlo con ese dolor y yo creo que esto es igual otra cosa es si tuvieras peleado con ese colega o por la música sí, sí, sí nunca he tenido ese problema tío yo creo que todo ha ido siempre rodado y con amor y muy bien tío no me doy cuenta de un momento conflictivo a raíz de la música la verdad pues me alegro y el momento más surrealista que tú digas hostia aquí pasó una película que yo creo que no se pueden contar la mayoría o sea que es menores pueden contar yo te puedo contar uno que compartimos que es que hay un huevo tío yo y con eso no te imaginas como yo antes cuando iba solo con Álvaro cuando he ido solo me pasaban cosas muy locas y yo también iba un poco loco pero pero con estos tío y siete o ocho que vamos a veces es que cada uno estamos peor o sea cada cual es peor tío es que no paran de pasar hay un recopilatorio de vídeos en los móviles de la feña hay unos reportajes que el día que eso se ha llegado tío wow peligroso es peligroso el pueblo tío o hablemos un show comedy o sea es increíble tío yo creo que estas movidas del meet and greet que hace algún artista de vente un fin de semana de gira con nosotros no lo aguanta ni el tato verifico yo creo que algunos sí claro que sí habrán muchos como nosotros pero yo creo que no todo el mundo está preparado para soportar a peña como nosotros la chica que estaba viniendo ahora con nosotros que yo la conocí hace bastante y bueno y teníamos antes muchos colegas en común cuando se lo propusimos y tal porque ya estaba más estudiando formándose en esto de eventos y todo el rollo joder la piba aparentemente tú vas del rollo y que funciona y tal pero luego cuando vio la realidad pobre pobre de llorar de llorar de llorar de decir no vuelvo no vuelvo no vuelvo es uno indeseable esto no estaba en el contrato no estaba aquí contemplado claro es que es nada realismo todo el trato 24-7 me lo creo porque ya te digo solo hemos estado juntos creo creo bueno estuvimos en dos sitios que fue Salamanca y el otro creo que fue por el norte no sé si fue Orense 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 llevaba ahí una resaca de caballo y fue porque en Salamanca nos fuimos a un garito que tú conocías que estaba pinchando ahí colegas tuyos estuvimos ahí tomando copas que por cierto perdí una sudadera que adoraba y la perdí esa noche es común pasa siempre Salamanca pierde cosas pues perdí la sudadera y yo me acuerdo de que ya la noche terminó en plan o sea yo te veía a ti ahí en toda tu salsa no sé qué recuerdo que casi nos matamos con un portero fue una película ahí que flipa que dije encima de un portero de la sala de los que nos habíamos oído después de tocar de la hostia hostia ¿te acuerdas de esa movida? me da culpa además que yo me acuerdo que te vi ahí que dije acho choco ¿qué está pasando tío? ¿esto qué es? yo miro con 72 pero me encaro con el carajo yo flipé con eso yo dije si te sacan 4 metros cabrón y tú ¿qué? ¿qué? hostia puta y luego así me como las hostias que me como pero vamos que alguna alguna doy bien da ¿sabes? también ahora voy mucho más relajado pero claro en esa época iba como un amotillo iba como un amotillo iba lo que me pusieran delante con dos cojones y con cero conocimiento cero sentido común pero no por huevos no será yo siempre lo diré digo el 12 digo otra cosa no pero huevos tiene yo estaba viendo la perspectiva de la movida al lado tuya yo que soy más grandotita y yo siendo grandote el portero me daba miedo pero tú tirabas para adelante como una cabra era como ¿qué? al final al final al final yo a mí me mataron con el inconsciente para que pare eso está clarísimo hostia ahora ya más relajado ahora valoro más mi vida y salud yo he de decir que me lo pasé increíble con vosotros o sea somos muy similares en ese sentido porque luego hemos estado con Albert también por ahí y tal y somos gente de una onda muy similar de tomarnos nuestras cervezas reírnos y tal y de buen rollo no somos tampoco de que eso sea habitual pero yo me lo pasé esa noche en Salamanca increíble fue de esas noches trambólicas que pasa de todo tío no sé por qué también Salamanca es propicia para eso claro ciudad que ayuda a la gente se le pide de la olla que pasen cosas muy random todo abogocero por la violencia es clarísimo sí, sí fue un momento claro pero fue un momento de calentada porque pues sería raíz de que como tú habías tocado ahí encima nosotros estábamos tocábamos contigo y es una sala donde yo curro habitualmente y sea como que el portero no lo sabía porque era nuevo o algo así y nos trató es que sí, sí, sí recuerdo que fue muy mal educado feo, muy mal educado nos trató fatal encima de eso habíamos estado trabajando es claro pero él no lo sabía y hizo un trato pues muy de gorila y nos trató muy de gorila de matón de subido de tono y porque a mí me molestó porque joder porque yo también he estado trabajando esa noche estaba en el callo además no solo delante del escenario sino que en esa sala también curro detrás y soy muy profesional para eso me lo tengo muy en serio y que vengas tú a cuestionar mi trabajo a cuestionar mi manera de actuar cuando vamos a entrar ahí a tomar una cerveza y apagarla ¿sabes? porque porque seamos pintas o porque vayamos como no sé no me acuerdo como fue pero sí que fue algo a mí yo me cabreo mucho con los maleducados yo es donde es mi mecha posiblemente con los violentos y con los que se engorinan yo suelo ser bastante distante y tal pero con los maleducados yo los llevo muy mal claro y sobre todo cuando hay curro cosas de este tipo por medio y me había tomado dos cervecillas mante pues claro sí tengo ese plano en mi cabeza hermano mira que se me olvidan pero te juro es lo que lo tengo tatuado en el cerebro es como que no olvido esa imagen lo pasé muy muy bien esa noche o sea fue 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 algo que dije hostia se la manca también estuvo muy guapo estuvo muy guapo sí 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 yo me encontré se me olvida me encontré 150 pavos esa noche sí yo no me suelo encontrar dinero y no se me olvidó que que alguno que habría estado trabajando en algún baño pues además me acuerdo perfectamente porque me estaba cagando me estaba cagando en una biblioteca y y me acuerdo que le pedí a a la que a mí no había entonces kleenex o algo así entré al baño y de esto de que se cayeron dejé los cines en la en la esta del váter externa se cayeron y al caerse en el suelo había tres billetes de 50 euros enrollados hostias la caca rentable joder y eso no se me va a olvidar jamás dije mira pues he triunfado en oreses joder pues ya te digo una puta mierda por el polo ya cobraste más que yo te lo iba a decir ya cobraste más que yo por ese polo hostia todo me ha salido de puta madre oreses que bueno que bueno hostia y bueno ya está la última pregunta antes de de hacértela gracias por tu tiempo gracias por pasarte por aquí a mí para mí siempre es bueno compartir raticos con gente con la que he compartido otros ratitos también buenos así que te agradezco el detalle de pasarte por aquí sé que la gente del chat está disfrutando mucho así que yo doble encantado y y nada la última pregunta que no sé si te han puesto el señor zurdo de sobreaviso y es la habilidad oculta cuál es la habilidad oculta J12 no sé si es una habilidad vale pero yo me considero un afortunado por por esto y es que yo si me monto en un transporte me puedo dormir al instante quiero ostias tienes una suerte bendita te la compraría eh sobre el trayecto y cuando te digo esto y no suena a broma me he hecho Salamanca París en autobús dormido Dios qué envidia tío 22 horas Dios 22 horas durmiendo sí pero qué miserable tío dice no sé si será despertado cuando frenaba para parar pum me a dilla picar algo volver a sentarme volviendo 22 horas dormido tío increíble y además siendo consciente de que lo iba a hacer en plan no me preocupaba para nada el viaje sí 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 qué cabrón o sea tú sabes si es una habilidad lógicamente porque yo conozco mucha gente y entre ellos yo que te pagaríamos por que nos la des en plan ponle precio nosotros en la furgo que estos flipan y me hacen unas putadas del horror imagínate claro estar con otros siete cabrones coneta dormido todo el viaje pues no paran de tocarme los cojones pero rollo paran para comer cierran la furgo a mí me dejan ahí se van a comer y luego vuelven y yo sigo ahí igual en la misma postura qué cabrón me hacen vídeos gritándome al oído las típicas bromas de cuando alguien va a dormir pero yo no me despierto qué maravilla pues yo uno de los problemas más gordos de mi vida en ese sentido es el tema de adaptarme al viaje de no descansar la noche anterior o sea que es una habilidad es un don también es el traqueteo yo creo tío es como la cunita ¿sabes lo que te digo? eso que le pasa a mazo gente cuando tiene como esa visión eso el corazón le tiene que relajar o no sé cómo es la historia yo enseguida encuentro la postura tal y doblo cuello con una facilidad pasmosa me siento un afortunado sobre todo por el rollo furgo ¿sabes? qué grande pues claro si se hace giras cualquiera cabrón podría vivir en carretera yo me tele-transporto tío yo me tele-transporto literalmente lo que he ido a Madrid ha sido increíble o sea no había arrancado el tren ya estaba dormido y me he despertado con la gente y muchas veces ha tenido que venir conductores a despertarme y cosas así te lo juro la limpieza del tren ahí pasando y decirme niño 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 y tú señora vale 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 es aquí 20 minutos y yo he contado la cara de Michel Salgado como diría a Juancho ahí si me echáis la única vez que me ha pasado a mí eso fue en mala noche porque me dormí en un cercanía volviendo a mi casa de fiesta a Sabadell y aparecí en Terrassa sin móvil y me quedé seco pero nunca me ha pasado de forma ventajosa o sea que admirable todo ocurre una época ocurre una época en el Val d'Aran en ahí en en Baqueira en de esquí estuve trabajando allí hace unos años de de camareta en un hotel y entonces claro el Valle d'Aran vamos a poner que es una pues es un un valle una UB y Baqueira está en una de las puntas y luego está el pueblo principal que es Vieja abajo y luego hay otra punta hacia la otra dirección entonces los buses van haciendo todo el recorrido y entonces yo me cogía un bus para bajar al pueblo de fiesta o lo que sea o a tomar algo y otro para subir pues una noche de fiesta al volverme ya casi por la mañana o por la mañana seguramente me he hecho la vuelta para arriba que es media hora la vuelta para abajo otra media la vuelta para el otro lado otra media la vuelta para acá y me he despertado otra vez arriba he hecho dos viajes que miserable tío o sea es de esas cosas que dices que asco que asco que envidia claro y me he despertado porque ya un señor me ha dicho que hemos pero algún hijo puta o bueno porque yo me senté creo que me senté atrás del todo y no se sentaría nadie no me vio nadie pues no me avisó y yo me he hecho el viaje dos veces tío de tirón ajustísimo ajustísimo y cuando he dicho hasta la media hora yo me montaba a las once y son es la una y media a la tarde pero que ha pasado aquí sabes pues bueno que fuerte no no pues total admiración hacia ese don que tienes yo ya te digo pagaría dinero importante dinero por poder decir oye me monto en un avión y me duermo que envidia pues nada no te molesto más muchas gracias por este ratito mucha suerte con los proyectos venideros y que cuando se abra la veda puedas recuperar esa inercia que llevabais ya en camino y que estaba empezando a ir tan bien que no solo la recuperéis sino que vaya mejor y que te deseo lo mejor en todo lo que te propongas y que cuando quieras pues retomamos ese tema que se quedó a medio ahí en el aire algún día lo mismo digo tío que me alegro en verdad que me han desvirgado o sea que me han desvirgado aquí contigo sabes que está guapo sabes por lo menos estar cómodo también chulo tío y me alegro que te vaya que flipas que sí que sí se me nota verdad ya no me cago en Dios tanto en las redes eso lo vi el otro día y me he visto un poco la entrevista de Fer la última del otro día y y me acordé de de eso de cuando dijiste en las redes que te ibas a dedicar ya solo a esto que habías tomado la decisión tal y lo que te dijo él tío para mí los éxitos de mis colegas son como mis éxitos o sabes mejor todavía lo que hablabais tú y él y estoy totalmente de acuerdo en esa mierda tío me alegro que estés contento que estés feliz que estés sano que los demás son mierdas tío pues muchas gracias hermano lo mismo te digo y a ver si pronto podemos juntarnos ahí en una noche de esa perder sudadera también de Murcia que Murcia también sí a ver si me pilla por ahí y han sido en Murcia o de los mejores han pasado por ahí seguramente sí no Murcia es la polla Murcia es la polla cuando se ve y cuando se vive ahí dices tú esto sí esto es muy similar también a Salamanca sí sí pero es más duro la peña yo creo que la gente va más heavy ahí puede ser bueno bro pues lo dicho un placer y que vaya todo bien nos vamos viendo por las redes y espero que pronto en persona